Y nosotros vamos a estar de vuelta en este video para ver la siguiente parte que es... ¡Ya! Prácticamente, literalmente, técnicamente... Sigma. Oye, qué chingo, ¿eh? Le parece que hasta la atiné del fondo, güey, este... Sí, güey, es literalmente el pinche... La siguiente pantalla, no mames, qué pinche coincidencia. Vamos a separarnos. Yo iré primero y después... Y después tú te escabulleras mientras... Mantengo a las defensas principales ocupadas. Ok, comencemos con eso entonces. Por desgracia, voy a ignorar esos cliches enemigos. La gran mayoría de enemigos debido a... O sea, que no son importantes, pues vale. Y aparte, muchas saludos. Bueno, aquí, ven acá. Algo que yo hacía cuando jugaba este... En... De vuelta en Super Nintendo era esto. Ya que está este escudo... Me detienen estos cabrones. Puedo escalar por la montaña, pero no, este... No me siento... No me siento... No me siento con los... Estos huevos de hacerlo. Y no sé... Por qué... No estoy haciendo dash. ¿Qué maldad es esto? Oye, ¿en serio qué está pasando? En serio... Ok. Al fin, bueno. Esos cabrones me lo quitan. Así que simplemente hacemos esto aquí. Y... Por no. Seguimos en hacer dash por un puto motivo. ¿No? Hay una forma de... Este... De evadir el... Esta cosa. No sé cómo. Era... No, lo que pasa es que... Lo que esos cabrones hacen... Era esto así. A ver... Sí, no va a salir. No creo que salga. A ver... Voy a crear otro save state aquí. No. No, no salió. Lo que hacen esos cabrones es este... Evadir por completo toda esta... Esta escena y luego le hago meterse los putazos. Pero bueno. X... Dilo que te hago... O será historia. No le escuches, X. Adelántate... No. Adelante y destruyelo. Sigue soñando, Zero. X sabe que no puede derrotarme. Mi acoraza... Mi carrier acorazado... No, es... Es más que una... Match. ¿Cómo puedes traducir match? Mmm... Contrincante... Mi carrier acorazado... No es... Es más que un contrincante... Para sus... Armas antiguas. O alguna mamada... Sí, güey. Ah... 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 Este güey pues simplemente... Como es... Bye... No puedo hacerle nada... Eh... Te yato no me deja... Puta madre... Tengo que dejar que ha de putazos... Porque la pinche armadura no me hace ni madre... De hecho, esta es la primera vez que me... Eh... Me di cuenta de esto... Literalmente... ...hace menos de un mes. Quizá. Pero todavía no he terminado Sí, es cierto Y es cierto, igual cuando me di cuenta Que fueron hace un mes, dije yo No mames, neta Qué gesto sin importancia O sin valor, mejor dicho Pinche gesto sin valor No puedo ser derrotado tan fácilmente Así que X solamente está entre tú y yo Ahora Qué pero, qué verga ¿Dónde vino esa energía? Realmente no importa Cuánta energía hayas absorbido X Aún así eres muy débil ¡Prepérate para ser eliminado! ¡No! Ok La Duca lo que le hace a Vile Pues prácticamente Cuando le pega Saca una verga Y se lo mete por el culo Y le da vueltas Así bien feo Por eso Lo maté de aquel lado Lo maté fuera de la pantalla Para que no lo viera Ni YouTube No me cancelara la cuenta Es censura Si lo hacen ustedes Van a ver que sí Bueno Esta parte está muy cabrona Les digo que es la primera vez Que me doy cuenta Que yo no me di cuenta Hasta apenas un mes Les digo Que pinche cero Está partido a la mitad Que de repente Me pongo a pensar Cómo cuando uno es niño No se fije en estos detalles Porque hasta ver a este cabrón Partido a la mitad Para un pinche niño Pudo haber sido traumatizante Si se pudo haber dado cuenta Pero pues bueno Yo no me di cuenta Así que pues No sé los demás Aquí se ha tomado mucho daño Mi sistema de autorreparación No pueden manejarlo Mi poder se está Fading Se está yendo rápidamente Tu poder es mucho más grande De lo que creí Quizá tú puedes destruir así Y así mueres cero O desaparece de hecho Y cuando no tienes Las ocho cápsulas O por lo menos Cuando no tienes La mejora del cañón Lo que hace cero aquí Es que hijo de mi Te da su poder Supuestamente Si mal no recuerdo Y hace mucho Que no Mejor dicho Ya hace mucho Que tomo Todas las cápsulas Así que no recuerdo El diálogo en inglés Correctamente Lo que hace es que Simplemente Quise en este momento Pues este Carga el primer tiro Cargado Y ves eso Y por la primera vez Que ves esto en el juego Te hiper cagas Pero pues bueno Continuemos Aquí lo que a mí me gustaba Es que era esto Correr y Venga, ahora sí Hasta que me topaba Con uno de esos hijos De esa puta Fuera que me topaba No quiero checar Ay, esta parte Me molesta Ay, pinche Varte muy fagadoso Y este hijo de la perra Esto que se la pasa También bate y baje Que baja zigzagueando Hijo de su puta Neta Por favor Por favor Voy a farmear Aquí un rato Y que quería farmear Pero no así Chinga tu puta Madre Bueno Vamos a matar A este Quería matar Rápido Me la duten Pero pues Creo es imposible Ok Algo que hicieron Creo que fue En este Nada más Que fue un cambio De los Megamons De 8 bits A este de aquí Fue el Este Esto De hecho Sí, de hecho Está bien la palabra Que fue En lugar de De enfrentar A los 8 Pues Para no decirles Robot Masters Pues porque no lo son En lugar de enfrentar A los 8 Mavericks Este En un solo nivel Te las van soltando Por este Por cada una de las Fases de Sigma Pero pues bueno Cada fases de Sigma También tiene un jefe Que es este Güey Qué perra Soy Güey No mames Puta Madre Güey ¿Por qué soy Tan merdas Chinga? A la Perra Qué bueno Soy Fue pura pinche suerte Que me hago pendejo Bueno Algo también muy chingón De este juego Es la música De las niveles de Sigma De la fortaleza de Sigma Son muy buenas Y de hecho Algo que yo creo Que mucha gente No va a discutir Es que de hecho En Mega Man 2 Está la mejor música De Sigma Está el mejor nivel De Sigma La mejor música Que es el primer y segundo nivel Me parece Que es la misma De Mega Man X2 Muy buenísimas las canciones De la serie 2 Aquí también son muy buenos No más que por ejemplo ¿Qué fue eso? No más que Personalmente La primera No me gusta Pero eso soy La primera Y esta Me gustan bastante Es más El juego tiene Un score musical muy bueno Creo que le llaman Score A todo A todo el score A todo el score A todo Todo el score Pues vaya Score Es el ¿Cómo llamarlo? Como el soundtrack Porque diría como Es el álbum Pero no es un álbum O sea El soundtrack Así le llaman Score Y es Tiene un score Muy bueno Este juego De hecho Tiene uno de los scores Uno de mis scores Favoritos Desde toda la historia Bueno De todos los juegos Que he jugado Tiene uno de mis favoritos Es Este No Hola Avira Recordarme más tarde Avira Cuando te dije Que me recordaras más tarde Me refería A la pinche fecha Que decía Y que quieres ir En los siguientes Treinta días No a las Tres putas horas Por favor Déjame jugar Bueno no importa No este A este jefe Creo que No No se puede matar A este jefe ¿Cómo se llama? Rav Ravzai Algo Así Un pinche jefe No se puede matar No se puede matar Con pinche aduken Porque Su este Su salud Está dividida En varias partes En los ojos En puta nariz Ravzai Vaya que es molesto No se puede matar Renato Es un jefe muy molesto En esta siguiente parte Hay algo que hace Que hacen esos cabrones Que creo le llaman Bueno, es un boss kit Que es Evadir una pelea con un jefe No sé cómo funciona Pero quiero hacer la prueba Voy a intentarlo un par de veces A ver si funciona No Vamos a hacer en el same state No 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 El chiste es que no tengo Por lo que he notado Es que no tengo que evitar todo Creo que sí No Creo que ahora sí Mi papá Ay wey Ay wey ¿Cómo ven putos? Eso lo hice a puro pinche A pura vista Nunca lo he intentado En toda mi vida Ya estoy listo Para este pinche juego Entonces Que verga No voy a hacer nunca Este pinche juego Nunca lo voy a tomar Vamos a matar a este cabrón Sigue siendo igual Si usan otra estrategia Para este hueco No la voy a hacer Porque es imposible Que es este Hacer un tiro congelado Sí Congelar un tiro Sacar el pingüino en el aire Estos cabrones después Separan Separan al pinche pingüino En el rato que está ahí Congelado en el aire Hacen pausa rápida Algo más o menos así Hace Ah no No es muy rápido Lo que hacen es A ver A ver si puedo hacer Rápido Nada más No Está muy pelado Lo que hacen es hacer Una duke en mi ley Por favor Pero pues bueno Este wey con hielo Sé quien es No por este No por memoria Sino por el escenario Este wey es Un ok Luego Ok De hecho el óptimo con este wey Es este Es congelarlo Y este Congelarlo una vez Y en el este Y después de tirarle una Tirarle una duke en el En el frame en el que ya no es Invencible Pero a veces se dan cuenta Que este Que luego de que lo congelas Justo en el momento en el que Este En el que está congelado Justo en el momento en el que está congelado Justo en el momento en el que está congelado Es vulnerable otra vez Entonces con este frame Este Que en el que pierde la Este Invencible De unidad Este Puede ser lastimado Entonces ahí lo óptimo es que lo congelas Y luego luego te cambias este De a Alex Buster Y este Le des un este Una duke Y chinga su puta madre Y por qué no cambié el stage Cabrón Hasta justo ahorita que me acordé Wey Chinga da madre Es lo malo de tener este De cambiar los pinches fondos a este De mientras juegas wey Y no después de los De que terminas Después de que terminas de grabar Pero pues al menos así Yo ya tengo idea de que De que así se va a ver Porque lo estoy viendo Y de que está todo bien ubicado Y chinga Pero pues bueno Ay, ay, ay Allá arriba había ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que carajo, en serio Ah, más si no era Ya recordé Esto era Ah, como si Que pinche Largo está este nivel Wey ¿De dónde tú no lo recordabas tan largo? No sé Si se mueve a pelea, güey, no sé. Pero se peleó malísimo. El simple hecho de que solamente le pego una vez con el tornado. Habla muy mal de mis pinches tornados, güey. No tengo... No puedo posicionarlos correctamente. Hijo de su puta madre esto. Así lo puedo matar con... Con a Duken. Muy complicado, pero se puede. Pero creo que lo puedo matar también con... Este de aquí. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ya, muéretela! ¡Ay, cabrón! ¡Rápido! Y listo. Con esto terminamos el tercer nivel de Sigma. Y llegamos a... Ya ni modo. Todavía llega un fin. Así que llegamos al final de esto. No sé en qué puto momento voy a cortar el puto video anterior, pero pues ya me daré cuenta. Pero pues como... Todo tiene su final. Exactamente era lo que pensé. Esta fue una frase que se me ocurrió ahorita. Como todo tiene su final. El final del hijo de su puta madre de Sigma ha llegado. Esta emoción de volver a escuchar la música de este nivel. Cuando escuché este nivel por primera vez. La música y todo esto. Era de admitir... Tengo que admitir que el... Que me ponía muy nervioso de saber qué carajo seguía más adelante. Más nada. Porque lo único que tenía que hacer era escalar. Bienvenido. Me doy cuenta de que has logrado llegar aquí por ti por tu cuenta. Muy impresionante, ¿eh? Puedo destruirte, pero no quiero robarle a mi mascota ese placer. Él sabe cómo lidiar con traidores. En caso de que vivas, te estaré esperando. No me decepciones, X. Esto es... Brinca. No, la dos genera para el otro lado. ¡Oh, pendejo! ¡Ay, chingate! Me olvidé cómo matar a este hombre. ¡Ah, ahí está! ¡Listo! Mis Hadouken se están de la merda, güey. ¡Excelente trabajo, X! Ya veo por qué Zero contaba contigo. Quizá... Eres... Eres tan bueno... Como... No, eres casi tan bueno como un cazador como cuando yo lo fui. Pero el tiempo de tu destrucción ha llegado. Vas a... Te vas a arrepentir por haberme... Por haberme desafiado. ¡Ah! ¡Pinches abuken, güey! ¡No sale! ¡Neta! ¡Vaya! ¡Neta! Pincha molestia, cabrón No, 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 no ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ok ¡Vamos! Para que pude eliminar a lo largo. ¡Gracias! 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 La guerra ha terminado por ahora y la paz ha sido restaurada pero aquellos que se sacrificaron a sí mismos por la victoria nunca van a regresar Exhausto, X observa la destrucción que él ayudó a causar y se pregunta por qué eligió pelear ¿Había alguna otra manera? ¡Gracias! 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 Antes de que encuentre sus respuestas No sé inglés ya acabó ¿Por cuánto tiempo va a seguir peleando? ¿Por cuánto tiempo va a seguir durando este dolor? Quizás solamente el X-Buster en su mano quizás solamente el X-Buster en su mano lo sabe por seguro lo sabe lo sabe por seguro no es una pelea no hablé en la última pelea no hablé en la última pelea de Sigma porque como lo comenté como lo comenté durante la pelea pues vaya algo que yo de repente digo es que este tipo de juegos que tienen un valor para mí siempre les he guardado un respeto muy grande por todo lo que yo he vivido gracias a ellos y es por ejemplo como en en Super Castlevania 4 que derroté a Drácula la primera a pesar de que el juego es sencillo pues al final de cuentas por todo lo que significa Super Castlevania 4 para mí le guardé el respeto más grande a esa pelea porque significa 8 para mí sin embargo le falté muy fuerte respeto a a esta última pelea debido a que por alguna por alguna razón pensé que era fácil y Sigma varrió el pinche piso conmigo por varios errores que cometí y decidí simplemente este tomar las cosas como son tomar las cosas en serio y mostrarle pues ahora sí que lo que se merece el pinche respeto que se merece el pinche pelea porque es muy complicado de decir verdad ya que si no si no te preparas muy bien y te distraes bastante y cometes muy pocos errores es muy probable que termines muerto ahora si cometes varios vas a terminar completo por seguro y aún así es complicado ver ver terminar este juego porque Mega Man X también significó bastante para mí debido a que fue mi primer juego de hecho fue mi primer juego de Super Nintendo y cuando lo terminé y cuando lo terminé bueno no se compara obviamente lo que sentí en aquel momento pero eh significa pues mucho significa mucho tiene un valor muy especial este juego para mí y al final de cuentas me siento feliz de volverlo a jugarlo y 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